Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a los servicios informativos de Televisión Egin en este viernes 5 de abril. Comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Agentes de la Guardia Civil de Tobarra investigan a un vecino de Murcia como presunto autor de un delito contra la salud pública al incautarle más de 200 gramos de marihuana. El portavoz del grupo municipal socialista denuncia la ausencia del alcalde de Egin en el pleno de las cortes regionales donde se alcanzó por consenso un acuerdo muy relevante para el futuro del tren en la comarca. La plataforma ciudadana por el tren para Egin y comarcas valora como un gran paso la votación favorable en las cortes de Castilla-La Mancha para instar al Ministerio de Transportes y Movilidad por la línea ferroviaria Albacete-Murcia-Cartagena. El archivo municipal de Egin acoge la exposición sintonizando una historia de la radio centrada en los años 40 y 50. Se puede observar la historia de ilustres de este medio de comunicación y radios antiguas cedidas por Egineros para ver cómo han evolucionado. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha inaugurado en Albacete el nuevo Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresiones Sexuales de esta provincia. Se ofrecerá un servicio integral de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Agentes de la Guardia Civil de Tobarra han investigado al presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. Un vecino de Murcia de 38 años de edad. A este individuo se le intervinieron más de 200 gramos de marihuana que se encontraban ocultos bajo la tapicería del maletero del vehículo que conducía y con los que se podrían haber elaborado más de 600 dosis. Los hechos tuvieron lugar en uno de los puntos de acceso que conectan la localidad de Tobarra con la autovía A30 Albacete-Murcia, donde efectivos de la Guardia Civil de esta localidad habían instalado un dispositivo operativo e encaminado a controlar la circulación de personas y vehículos sospechosos de cometer delitos contra el patrimonio o traficar con sustancias estupefacientes. Las diligencias instruidas por el puesto de la Guardia Civil de Tobarra, junto con la persona investigada, fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción número 3 de la localidad albaceteña de Llin, que ha entendido de las actuaciones. El portavoz del Grupo Municipal Socialista denuncia la ausencia del alcalde de Llin en el Pleno de las Cortes Regionales, donde se ha alcanzado el consenso de acuerdo muy relevante para el futuro del tren en la comarca. ¿En qué lugar quedó ayer el alcalde de Llin? ¿En qué lugar dejó su partido el Partido Popular a Manuel Serena? Buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa. He dado comienzo a mi intervención con estas dos preguntas porque son muy significativas de lo que ayer aconteció en Toledo, en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. Como ustedes saben, ayer en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, en el punto 3 de la convocatoria, se produjo un debate general sobre la línea ferroviaria Albacete-Murcia-Cartagena a iniciativa de los grupos parlamentarios popular y socialista. Hasta ahí todo viene normal. Dos grupos parlamentarios presentando cada uno de ellos su propuesta para la defensa del tránsito ferroviario de nuestra población, algo que desde este ayuntamiento hemos venido reivindicando de manera conjunta todos los grupos municipales y la plataforma desde el año 2018 hasta el pasado Pleno del mes de febrero, en el que el señor alcalde y su grupo municipal rompieron el consenso. Así comenzaba el portavoz municipal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Llin su rueda de prensa remarcando la ausencia de Manuel Serena. Lo que ya no resulta tan normal es que Manuel Serena no asista a ese Pleno para mostrar su apoyo como máximo responsable municipal a la iniciativa parlamentaria que precisamente presentó su propio partido. Pero no solo eso, sino que ni tan siquiera se dignase a invitar a los representantes de la Plataforma Ciudadana en defensa del tren a asistir al mismo. ¿Cómo es posible que el alcalde de Llin, que Manuel Serena, se prestase hace un par de meses en ir a Murcia, poner su cara en una foto y firmar en un documento, ojo, un documento del Partido Popular que firma como alcalde de Llin y, sin embargo, no es capaz de ir a Toledo, en su región a sus cortes, a defender con su presencia los intereses de su pueblo y de sus ciudadanos. García criticaba la falta de coherencia en el equipo de gobierno y dinero del Partido Popular con los populares regionales que llegaron a un consenso por la línea Chinchilla-Cartagena, un consenso que no se ha podido alcanzar en el Ayuntamiento de la ciudad. Que hasta que algunos no se den cuenta que en el salón de pleno de nuestro Ayuntamiento lo que debe primar es el bienestar de los selleneros y allineras y dejemos de un lado la política de partido y la política nacional a la que por mucho que queramos no vamos a poder llegar, siempre vamos a estar a la greña política sin encontrar soluciones. Sin ir más lejos, yo como portavoz socialista me avergüenzo, sí, me avergüenzo de lo que sucedió, por ejemplo, en el último pleno. Llevamos tres mociones sobre agricultura, una de cada grupo político. Dos horas de debate sin fuste prácticamente ninguno y por si fuera poco, las tres mociones fueron rechazadas por todos los grupos políticos. Si le preguntan a un agricultor que pudiera seguir el pleno por los medios de comunicación, seguramente su respuesta sería vergonzoso. Pues eso es lo que digo yo, vergonzoso. La votación favorable de los tres partidos políticos PSOE, PP y Vox en las cortes de Castilla-La Mancha por la línea ferroviaria Albacete-Murcia-Cartagena, de la que forma parte Egin, es un gran paso y así lo valora la plataforma ciudadana por el tren para Egin y comarcas. Bajamos contentos, la verdad es que fue algo que no esperábamos así tan eso, pero sí que realmente fue importante lo que pasó ayer en las cortes de Castilla-La Mancha con relación al transporte por tren aquí en Egin. Lo primero que podemos resaltar es que Egin sonó en Castilla-La Mancha, en las cortes, sonó mucho, sonó el problema que tenemos en Egin con el transporte. Se habló de que Egin sin este tipo, sin este transporte, estamos quedándonos atrás de todo, no Egin, sino las comarcas. Y la sorpresa importante fue que después de que rompieran aquí el consenso con la plataforma del ESO, pues allí en la Junta de Comunidades estaban todos, estaba todo, Partido Popular, Vox y PSOE. La iniciativa surgió de partido de PSOE, aunque PP también, el PP también tenía su eso, pero llegaron a un acuerdo y la sorpresa fue, la sorpresa más grande fue que después de haber roto el consenso, allí estaban todos juntos. La unión de todos los partidos en las cortes, junto con la plataforma que tantos años lleva luchando, ha sido el escalón para fijar la reunión con el Ministerio, aunque ya se tanteaba esa posible reunión a primeros de marzo. Las conclusiones es que ha quedado muy claro la necesidad de Egin y de esta comarca y de esta zona del transporte por tren, de que tenemos una línea que, ya lo hemos dicho por activo y por pasivo, y cientos de veces, que tiene más de 150 años, es de 1864, las cortes dijeron 65, pero es del 64, de 1864, y que es vertebradora, que es la que realmente queremos todo desde Cartagena hasta Albacete, todos queremos esta línea, porque esta línea es la línea recta, además eso es matemática pura y dura, la distancia más corta de 3-2 puntos siempre ha sido la línea recta, entonces no entendemos que se vayan por Alicante, Cuenca, y allí lo tenían meridianamente claro, que esta línea es la que realmente debería estar funcionando. La conclusión, el consejero de Fomento habló en la tribuna y se comprometió en la tribuna con que iba a tener una reunión con el ministro de Fomento, también con el consejero de Fomento de Murcia, que la idea es unir las dos provincias, pero sobre todo con el ministro y que a esa reunión asistiría la plataforma como un ente que hemos estado funcionando y luchando por eso. Se insta al Ministerio de Transportes y Movilidad a realizar obras en la línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena, declarar la de obligación del servicio público, ampliar el servicio y los horarios y la electrificación de la línea y adecuación del ancho de la red europea. El compromiso de todos los que estaban allí era luchar precisamente para que cuanto antes se abra esta línea. ¿Cómo? Pues haciendo, no les gusta que se diga cercanías, pero bueno, hacer unos regionales entre Murcia, Albacete, Albacete-Murcia, o que empiecen ya a abrir la línea para que suban de Cartagena a Madrid sin tener que hacer autobús o dar la vuelta por el otro lado. Ahora toca unir las fuerzas de las regiones afectadas para llevar esta lucha hasta el gobierno central. Los pasos que van a dar ellos, que según el consejero de Fomento, era hablar con el consejero de Fomento de Murcia para precisamente ponerse de acuerdo en cómo activar la línea entre las dos comunidades, porque realmente son las dos comunidades. Segundo, ir al ministerio y hablar con el ministro de Fomento para decirle lo que hay. Yo hay una cosa que no me gusta que se tenga en eso, que es decir que hasta que cuando se abran, cuando se terminen las obras. Las obras están prácticamente acabadas y no nos perjudica para nada lo que está ocurriendo con las obras que están haciendo con la línea de Mediterráneo, transmediterráneo. No nos afecta, o sea, nos afecta solo en llegar a Murcia, a lo que es la estación del Carmen. Al resto no. Hasta Nonduermas podemos llegar y a Nonduermas está a dos kilómetros o tres kilómetros de Murcia. Por lo tanto, ¿por qué no empiezan ya a funcionar? Cuando ahora mismo, eso se lo dijimos al consejero y el consejero lo sabe. Y ahora mismo los trenes que bajan de mercancías duermen en Nonduermas, en Murcia. Por lo tanto, no entendemos el por qué la línea está cerrada y ellos tampoco, y ellos están instando a que precisamente la línea se abra cuanto antes. Ellos hablan de cuando termine la obra y tal, pero es que cuando termine la obra, según sus previsiones, son 2025-2026 y esa no es la intención. Sobre la ruptura del consenso en Ellín por el tren de la ciudad, la plataforma no está de acuerdo. Esta es su opinión. Hemos visto que todos los alcaldes o la mayoría de alcaldes y portavoces de la línea que son, que se han ganado las elecciones en mayo, que ganaron las elecciones en mayo, que son casi todos partidos populares, entonces se pusieron ellos por su cuenta a decir que nosotros vamos a conseguirlo. Vale, pues muy bien. Todo lo que sea luchar por la línea nos parece estupendo y nos parece muy bien. Lo que no nos ha parecido nunca bien ha sido que rompan el consenso existente. O sea, el consenso existente es que hasta estos momentos estábamos toda la ciudadanía, sindicatos, partidos, estábamos todos luchando y remando con el mismo eso. Ahí rompieron eso. Y la conclusión de la reunión, no la reunión, sino del pleno de Castilla y la Mancha, nos dio a demostrar que sigue el consenso allí, pero no aquí. Entonces nosotros vamos a seguir con la lucha. Comprender la necesidad de este transporte en Ellín es importante. Por ello se intentará llegar a la ciudadanía. El tren es futuro y el tren es un medio de transporte que poco a poco y mucho a mucho está llegando a ser el principal medio de transporte. Estamos hablando de que no es contaminante, de que puedes llegar a ser muchísimo más rápido que puedas ir con tu coche, que te llega a todos sitios. En fin, entonces hoy nos ha llegado algo por por medio de participación que a lo mejor podemos ir inculcando a la gente un poquito más. Actividad como tal de concentraciones y manifestaciones, pues lo veremos según sea necesario. O sea, si se van cumpliendo las cosas, pues a lo mejor mantenemos esta línea de ir hablando, reuniéndonos. Pero si no, pues tendremos que salir y poner las pancartas comunes, hemos hecho. No nos da vergüenza ninguna salir y ponernos con una pancarta delante de quien sea, decirle que aquí estamos y leer lo que necesitamos. La plataforma ha intentado ponerse en contacto con Renfe y Adif. Por ello destacan el gesto de ayer del consejero de Fomento en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se comprometía a que los presidentes de estos servicios estuvieran presentes en la reunión con el ministro. Nosotros hasta ahora, eso también es verdad, que nosotros hasta ahora hemos intentado hablar con Adif, le hemos mandado escritos y posiblemente también podamos tener, además se comprometió el consejero a, tanto al ministro como a Renfe y Adif, a los presidentes de cuando tenga reuniones que estén relacionadas con la línea y con esta línea en especial iré a la plataforma con ellos, juntos. O sea, yo creo, vamos a ver, si no lo hace le diremos perro judío. Pero bueno, la verdad es que el compromiso lo hizo en una tribuna y ante todas las Cortes de Castilla-La Mancha, que ya es importante, que no es una promesa hecha a nosotros directamente, no. La hizo dentro de lo que es el estamento y dentro de la institución. Entonces, supongo que será algo a cumplir. La plataforma seguirá luchando y por el momento indican que seguirán trabajando en silencio, ya que no habrá movilizaciones a corto plazo. La plataforma vamos a seguir luchando, vamos a seguir como hemos hecho hasta ahora, unas veces en silencio, otras veces notándosenos más. Lo que sí que hemos parado ha sido un poco las concentraciones y tal, pero la hemos parado porque no hemos querido dar a entender a nadie, que estábamos a favor de él ni en contra de él. Simplemente hemos seguido nuestra línea de trabajo, hablando con unos, hablando con otros, reuniéndonos con todo el mundo y los frutos están aquí y están llegando. Por lo tanto, esperemos que la reunión con el ministro sea una realidad y que todo lo que se prometió en las Cortes de Castilla-La Mancha y que vayan a cabo y terminen bien. Visitamos el archivo municipal y lo hacemos, bueno, pues porque hay una exposición también así que nos toca de cerca, aunque nosotros seamos en medio de televisión, pero vamos a conocer esta exposición de Sintonizando, una historia de la radio que estará aquí durante todo el mes de abril. Y estamos con Bea Esteban, pues que nos va a desglosar, a desgranar un poquito de todo lo que podemos ver en esta exposición, que como podéis ver, pues tenemos auténticas reliquias. Muy buenas. Hola, buenas. Sí, claro, este mes vamos a tener desde el 5 hasta el 30 de abril, pues una exposición dedicada a la radio, porque precisamente desde la red de bibliotecas de Egin y desde el Departamento de Juventud, pues han promovido que se celebren los 100 años de la emisión continua de la radio. Porque, bueno, la radio ya se había inventado antes, pero una emisión continua, pues empezó en 1924. Entonces, como os digo, desde la biblioteca y desde Juventud se pusieron en contacto con el archivo a ver si queríamos participar y, por supuesto, porque celebrar la radio creo que es, pues una cosa que todo el mundo, todo el mundo la tiene en sus vidas, si no ahora de manera tan continua, si la ha tenido. Ha tenido una presencia destacadísima. Bueno, yo creo que la sigue teniendo en otros soportes o en otros formatos, pero creo que la radio sigue llegando a todos los rincones. Bueno, la verdad que sí que la radio está muy presente en nuestro día a día, ya sea aunque sea ir en coche, se la llevamos puesta, o sea que la tenemos muy presente. Esta exposición, como hemos dicho, estará durante todo el mes de abril. ¿Dónde empezaríamos? ¿Tiene algún recorrido o podemos visitarla? Vale, sí, sí, mira, esta exposición en concreto no está como otras que hemos puesto en un orden cronológico o una… No, se puede visitar libremente, pero sí que os quiero hacer unas puntualizaciones. Hemos puesto en primer lugar unos paneles sobre la radio histórica de Egin, porque la hemos titulado Sintonizando una historia de la radio, porque podía haber habido mil historias de la radio. Entonces, no teníamos muchos datos sobre la radio local, la radio de Egin, pero sí que comenzó en los años dorados de la radio, que fueron los años 40 y los años 50, antes del boom de la televisión, pues no había otro medio más importante que la radio. Entonces, hemos puesto un poquito lo más destacado de Radio Egin, eran los programas dedicados a las zarzuelas, a comentar zarzuelas, a los teatros radiados, había un cuadro de actores y estaban los guiones radiofónicos de la tía Nica y el tío Chanchero. Entonces, eso como documento que teníamos aquí en el archivo, nos parecía que era lo principal que podía ver la gente. Esos son los documentos que podemos ver en las vitrinas azules, pero luego la casualidad ha querido que desde esos guiones radiofónicos que eran elaborados por Atomí, que Atomí es Alejandro Tomás Ibáñez, el medio hermano, el hermanastro de Mariano Tomás, el de la avenida, avenida poeta Mariano Tomás, pues Mariano Tomás y Atomí eran medio hermanos, hermanos de padre. Entonces, resulta que tiene unos ascendientes que fueron fotógrafos en los años 20 en Egin, por ejemplo, habrá gente que recuerde a Gabriel el Fotico y de esos fotógrafos Ibáñez de los años 20 salieron a todas las partes de la geografía española. Bueno, andando el tiempo, en la quinta generación, nos encontramos con otro fotógrafo Ibáñez, que es Juan María Ibáñez Villas Claras, y estas fotografías de esta exposición pertenecen a este Juan María Ibáñez Villas Claras, pero no son fotografías de Egin, sino que ellos ya vivían en Madrid y fotografiaron a los personajes más famosos que había en Madrid en los años 40 y 50, porque su hermano Vicente es conocido como el fotógrafo de las estrellas. Digamos que era el que iba a esperar al pie de avión cuando venían las estrellas americanas, y ese fondo fotográfico está en la Biblioteca Nacional, pero, o en el archivo, no lo recuerdo bien, creo que es en la Biblioteca Nacional. Bueno, el caso es que aquí formamos una asociación que se llama Asociación Rostros en el Tiempo, de la que formo parte, y tenemos una colección fotográfica porque pretendíamos recuperar esas fotografías de los Ibáñez a lo largo del tiempo. Entonces, como os digo, estas exposiciones de fotografías de un Ibáñez, de gente que trabajó en la radio, especialmente en Radio Madrid, alrededor del año 45, 47, 48, todas las fotografías que podéis ver aquí son de esos años, y están en un soporte que es placa de vidrio. Del vidrio la hemos digitalizado y hemos buscado una pequeñita biografía de cada uno. O sea, esta es una exposición en la que hay que leer. Requiere un pequeño esfuerzo, ¿vale? Pero con cada biografía hemos intentado poner un pequeño detalle, además, de lo que era la radio en esos años. Son el cuadro de actores, son algunos cómicos, por ejemplo, vamos a encontrar a Tip, el de Tip y Col, que antes no era Tip y Col, sino Tip y Top, que lo va a poder ver la gente con apenas 19 o 20 años, Sánchez Polak. Tenemos fotografías del que inauguró la saga de los Matías Prats, que lo tenemos también, de los años 40, y tenemos otras muy singulares. Por ejemplo, vamos a ir compartiendo esta exposición de fotografías con una serie de aparatos de radio que nos ha ido donando la gente, bueno, donando no, cediendo para esta exposición, ¿vale? Cediendo para esta exposición. Son aparatos preciosos. Algunos son de radio tocadiscos, otros son radio despertador, otro radio cassette, en un abanico que va desde 1930 hasta 1990, que es el último, el que me regalaron a mí cuando tenía 20 años. Así que, además de ver todas estas imágenes que estamos viendo en los paneles, pues vamos acompañándonos de todos estos objetos que hoy en día, pues es verdad que en muy pocas casas todavía quedan y en las que quedan es como, vamos, eso, intocable, ¿no? Porque es algo que lo guardamos y es un buen recuerdo. Sí, bueno, es que como podéis ver, todo el aparato está cuidado, la madera, la talla, el diseño, bueno, son preciosísimos, son muy bonitos. Lo que tienen estos aparatos iniciales es que, claro, pues son de válvulas, son de válvulas. Entonces, no son portátiles, no son de pilas, no son, claro, requerían su espacio, su espacio en las cocinas o los salones o… y era el espacio dedicado a la radio. Nos ha faltado poner la gitanilla encima en la tele o de la radio, pero los tenemos de, yo creo que de todas las décadas. De los años 30, como este, que es muy bonito, espectacular, de la gama Philips de 1933. Tenemos otros aparatos más modernos que va evolucionando, los vemos por contraste, que vamos hacia los años 60 y 70, se va abaratando porque también llega a más gente ya, es que al principio eran algo inaccesible, o sea, eran muy caros. Claro, imaginaros un aparato como el que hemos visto antes, que te puede costar 3.000 pesetas y que un sueldo de una persona en los años 60, pues no lo sé, igual se ganaba 100 pesetas los jornales semanales o no lo sé ahora mismo, pero no diarios. Me parece que la primera vez en el año 63 que hay un decreto que ya dice que para un sueldo el mínimo, como ahora diríamos el sueldo mínimo interprofesional, estaba en 60 pesetas, 60 pesetas diarias. Pues haceros a la idea, si el aparato costaba 3.000, había que ahorrar muchísimo y primero había que comer, luego ya lo que quedaba para vicios. Entonces, conforme va mejorando un poquito la situación, ya después de posguerra, estos aparatos ya son de los años 60-70, más se reduce la calidad, hemos cambiado de la talla de madera al plástico, pero sigue haciendo su función. De hecho, hay más cadenas cada vez. Esos todavía no tienen FM, pero bueno, al final llega. Sí, bueno, además es lo bonito de estas posiciones que podemos ver, pues ese recorrido, esa evolución también en las radios, porque cómo ha cambiado y lo que nos estás contando, ¿no? Sobre todo los materiales y cómo se va también disminuyendo el tamaño, ya para ponerla en cualquier sitio. Efectivamente, hasta que hemos llegado hoy al podcast que está en la nube, no está en ninguna parte, no está en ninguna parte y bueno, y lo que os decía, vamos combinando un poquito lo que son los aparatos con las biografías de personajes, pues como Juana Ginzo, que fue muy, muy destacada en los años 40 y en los años 50. Es que había un cuadro de actores que, bueno, hicieron, pero infinidad, infinidad, infinidad de programas de teatro, radiados, de programas musicales, de concursos, de… e incluso llegaron los deportes. Aquí tenemos a Carlos Fuertes Peralba, que es el primer locutor deportivo que se considera de la radio de todos los tiempos. O sea, el primero que radioó un partido de fútbol fue este hombre. Mira, muchos de ellos no… igual no los conocemos, no les habíamos puesto la cara, el semblante, pero seguro que si oímos sus voces todavía resuenan, porque cada vez que se hace ahora un programa se echa mano de estos locutores, como los del nodo, como os decía, de Matías Prats. Y, por ejemplo, en los locutores de informativos, pues es la profesión que menos había, porque solo estaban los de Radio Nacional y todos los demás estaban obligados a conectarse a una hora para dar el parte. Eso lo sabe todo el mundo. El parte era el que daba la Radio Nacional de España y la información salía de allí. Entonces, ¿qué hicieron los demás? En este caso, como os digo, que es una exposición de una radio comercial, que es Radio Madrid, fundamentalmente, que comparten ahora los estudios del presidente y todo. Es la SER, digamos que son antecedentes de la SER. Pues, como os decía, dijeron, si de informativos no podemos dar, pues nosotros vamos a dar el entretenimiento, el carrusel deportivo, el discomanía, todo lo que tiene que ver con música, con deportes, con espectáculos. Y se buscaron muy bien la vida, porque la gente, en el fondo, lo que quería era entretenimiento, ocio. Y, bueno, una compañía con las radionovelas que decían que el país se paralizaba cuando la novela estaba a las siete de la tarde y el que no tenía aparato de radio se juntaba en casa de la vecina o en una tienda y todos ahí escuchando el serial. O sea que… Como ha cambiado todo, ¿eh? Ahora. Claro, ha cambiado. Hemos… digamos que ahora estamos en una fase en la que el consumo de radio, de televisión y de cultura se hace de forma individual. Y antes era una forma de socializar. Otro de los personajes que tenemos en estas biografías es Jorge Sepúlveda. Igual por el nombre no le suena a la gente Jorge Sepúlveda, pero si yo digo viviendo en mi casita de papel, ¿eso le suena? Yo creo que a todo el mundo. O, bueno, porque… Exacto, no voy a decir a todo el mundo, yo que ya voy teniendo una edad, ¿no? Entonces, Jorge Sepúlveda es de estos artistas que antes de conseguir una carrera musical extraordinaria e internacional, pues actuaban en la radio. Porque los conciertos los hacían en directo, tenían público en directo y se transmitía en directo. Entonces fue una de esas personas que una vez ya queda el salto a la radio, participa en la inauguración, empiezan los discos, empieza a ser más fácil comprar y vender discos, pues ya se puede considerar un artista de disco, pero hasta entonces eran artistas de radio. Y ese es el ejemplo que tenemos. Bueno, no hemos hablado de los concursos infantiles con Pototo y Boliche. Sara Montiel. Tenemos un retrato de Sara Montiel con… no llega con 19 años, no llega a 20, 18, 19 años, jovencísima por lo mismo. Sara Montiel hace su carrera gracias a que se presenta a un concurso en Madrid que eran presentados por Bobby de Glané, que es uno de los máximos locutores de la radio en esta época dorada. Y como gana el concurso y le dan mil pesetas mensuales durante un año, pues gracias a ese concurso de la radio se puede venir a Madrid, empezar a estudiar declamación, porque tenía mucha falta de estudios Sara Montiel. Sí, 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 sí. Y de ahí ya comenzó una carrera internacional de IVA, diva, ídolo, bueno, ya sabemos de Sara Montiel, gen y figura. Y bueno, pues nada, lo que os comento es que finalmente vamos a terminar con los aparatos de radio para que veamos ese contraste de lo que nos encontrábamos en los años 40 y 50 con lo que nos encontramos en los 90 ya. No tiene nada que ver esos aparatos de radio. Parece que ha perdido un poco, como que nos gusta ver más los de los años 50, pero yo estoy segura que dentro de otros 50 años estos se verán como reliquias. Bueno, de hecho es que los jóvenes hoy ya no trabajan con cintas, no saben lo que es una cinta de casete para grabar y va... Entonces este era un doble pletina, que es un señor casete, en uno se pone, en otro se graba, claro. Y son aparatos, pues eso, de radio casete, ya de plástico y otra cosa, pero parte de la evolución de la radio. Bueno, pues esta exposición que también nos la has detallado, como siempre, bueno, que se pasen por aquí, que hasta el día 30 de abril durante todo el mes, pues en horario de mañana y de... ¿Y la tarde del miércoles? ¿Las tardes del miércoles? Sí, efectivamente. Porque las tardes de los miércoles solemos tener alguna actividad de musipe, de la asociación. Voy a aprovechar para decir que las próximas van a ser Alfredo Tolín, el sacerdote, nos va a presentar un libro sobre las periferias de Yin. Después Isabel Serrano tiene otra charla sobre poesía, que va a ser Federico García Lorca, Los sonetos oscuros. Y pues continuaremos después con las charlas de la celebración del 125 aniversario, así que todo el mes va a haber cosas. Muchas gracias. O sea, que podemos pasar por aquí a venirme un ratito antes, ver la exposición y ya quedarnos también a todas estas actividades que tenéis aquí en el archivo. Pues muchísimas gracias, como siempre, Bea, y nada, pues animaros a que vengáis a esta exposición de una historia, sintonizando una historia de la radio. Porque podría haber habido muchas otras, claro que sí. Muchas gracias. A ti. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha inaugurado en Albacete el nuevo Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresiones Sexuales en esta provincia. En los centros de las cinco capitales de provincia se ofrecerá un servicio integral de apoyo y acompañamiento a las víctimas, con asesoramiento e intervenciones a nivel legal, psicológico y social, además de la existencia de espacios habitacionales para la acogida temporal y urgente de víctimas. Los distintos servicios se irán poniendo en marcha de aquí a finales de año, cuando los cinco centros estén ya en funcionamiento. Espacios donde se trabajará de manera coordinada con los centros de la mujer, los recursos de acogida y con todos los servicios asociados a la línea 900. El que hoy hemos inaugurado es de los centros que se tienen que poner en marcha, que se pactaron en el pacto de Estado, que como bien ha dicho la consejera, ahora hay que renovar y en el que evidentemente hay que comprometer más fondos nosotros, pero también el Estado, inevitablemente, porque estos no son servicios para que empiecen y luego se queden colgados de la brocha, son servicios que tienen que durar en el tiempo y por tanto tiene que haber un compromiso que no dudo que habrá por parte de la ministra. Estas cosas, los compromisos son para cumplirlos y sobre todo para hacerlos más permanentes. Además, en esta cita en la capital albaceteña, el presidente Castellano Manchego se ha referido a la necesidad de llevar a cabo una gestión correcta del agua y ha reiterado la defensa estricta de los intereses de esta sociedad que viene pidiendo el fin del trasvase. Pero tener que hacer un esfuerzo de pedagogía de lo que realmente significa la gestión correcta del agua en un mundo que además sabe que va a tener cada vez menos agua. E intentar explicar a la ciudadanía que más que trasvase lo que es es una usurpación del tajo a favor de otro río, que además deja poco beneficio a la parte de la cuenca de segura que tiene que ver con la provincia. Intentar hacer esa explicación a veces lo consideran como un ataque, no lo es, es la defensa estricta de los intereses de una sociedad que ya tenía esta reclamación antes incluso de ser autonomía y que la va a seguir teniendo. Y que además, así entre nosotros, lo digo bajito, y que además creo que se terminará llevando el gato al agua, porque es de lógica, de lógica parda. Si yo como presidente tuviera salida al mar de esta región, estábamos pidiendo desaladoras, pidiendo desaladoras. Tener que ver como ayer un consejero de otra comunidad en el Levante dice que son los más solidarios, que ellos dan mucho agua. Más que nosotros es muy difícil, pero por sentido común, si lo dan, ¿para qué lo piden? Si lo dan, si sobran, perfecto. Pero créanme que es muy difícil explicar esto si no lo hacemos en un tono sosegado, porque todo se termina maximizando. Tiempo primaveral con temperaturas en ascenso este fin de semana. Se superarán los 26 grados. Ahora vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas noches. De cara mañana en la provincia de Albacete tendremos un ascenso progresivo de las temperaturas, alcanzando 28 grados en Tobarra y Albatana, 27 en Albacete y en Fuente, Alamo y Ontur. Y las mínimas también subirán, alcanzando 14 grados de mínima en Albacete, 11 en Ellinto, Barra y Ontur. Con los 10 en Fuente, Alamo tendremos intervalos de nubes altas, con presencia de cálima en altura y el viento será del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana.